A las nueve de la mañana han abierto sus puertas los colegios donde hoy podrán acudir a votar más de 34 millones de electores. Para esta convocatoria se han habilitado 23.700 colegios en los que ya están trabajando más de 180.000 personas. Los votantes decidirán la composición de los 8.116 ayuntamientos españoles y 13 comunidades autónomas para los próximos cuatro años. En esta cita electoral podrán ejercer su derecho al voto 5.700 españoles residentes en el exterior y más de 400.000 extranjeros con domicilio en España. Para garantizar el normal desarrollo de la jornada han sido movilizados casi 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales y autonómicas.